¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Miriam y bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Yo soy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que cuando yo subo un video nuevo, no te lo pierdas, lo puedas pasar a ver. El día de hoy te traigo un video que me pidieron hace un montón y yo no tenía tiempo de hacerlo. Y mejor, porque se sumaron muchas cositas a esta colección que les voy a mostrar el día de hoy. Y es mi colección de cremas, de cremas para el rostro y alguna que otra para el cuerpo. Uso muchas, muchas cremas para el rostro. Así que juntos veamos esta colección de cremas. Bueno, yo tengo algunas canastitas con productos para el rostro, algunos más por acá. Y tengo algunas cremas también, que son para cuerpo y algunas son para rostro. Y estas las tengo en una de las cajoneras que ustedes ya conocieron en otros videos míos. Y les voy a ir mostrando de a poquito. Voy a correr un poquitín esto para poder ir sacándolas. Tengo en primer lugar este producto que me encanta, que es aloe vera puro. Este me gusta un montón. En realidad hay 98% aloe vera y vitamina E que mejor. Genial. Este producto lamentablemente no lo consigo más, pero está buenísimo. Si ustedes lo pueden conseguir, cómprenlo. O inclusive aloe vera está genial porque sirve para un montón de cosas. Para el rostro lo uso como primer y también lo mezclo con otros productos. Así que me encanta. Seguimos por acá. También tengo este scrub para labios. Este es de la marca Natura. La línea todo día. A ver si enfoca, enfoca, enfoca. Ahí está. Todo día. Este es de frutos rojos. Me gusta un montón. Tengo otro por acá que es para labios. No sé si estará mezcladito por acá. Este es de la marca Millanel. No me encanta demasiado, pero sí también sirve. Es un bálsamo exfoliante. Muy bueno. Dulcecito también. Después acá, productos para los ojos. Vamos a ir con este primero. Este es de la marca Violeta. Este es Dermatology con adipoles y cafeicilalanece. Bueno, contorno de ojos. Muy bueno. Tiene ahí unas bolitas que son para hacer una especie de masajitos. A mí mucho no me gusta masajear el tema, el área de ojos. Me parece que es como que se arruga un poquito. No sé. Este por un lado. Después seguimos con este. Este lo tengo en el Project PAM. Y que enfoque, que enfoque. Este es de una marca GIGOT. Una crema renovadora de piel. Y ahí vamos también de paso con el Project PAM. Cicatrifim. Este está Dermatoseutic de GIGOT. Otro producto más de GIGOT. Está la QDIS Plus con coenzima Q10 y vitamina E. Ahí está. Ahí se enfoca bien. Es nutritivo, área afirmante y antiarrugas. Este contorno de ojos. Vamos con este. Este es de la marca Tortula. Y su línea FISIOLOGIC. Con colágeno y ácido y aluminico. Vamos también con este. Tengo otro más también para contorno de ojos. Es este con ácido y aluminico. Este es el Leaf Stream. Son para párpados caídos. Especialmente para párpados caídos. Estos son los que tengo para ojos. Después vamos a seguir con esta cajita. También están las mascarillas. Esta mascarilla es la de L'Oreal. La de arcillas puras. La rosadita que sirve para que los poros estén más pequeñitos. Ahí está. Vamos usando esta. Esta me gusta un montón de L'Oreal. Vamos con esta que es de la marca GIGOT. Es una mascarilla de fango negro con carbono activo. Me gusta como me deja la piel. Bien limpita. Seguimos con esta también de la misma línea. Esta es de fango blanco. A ver, ahí está. Esta sirve para iluminar y blanquear un poquitín la piel. Digamos que todavía no veo los efectos en mi piel. Siguen mis manchitas, esas oscuras que yo tengo. Así que vamos a seguir usándola. Esta me encanta. Es una de mis preferidas. También de la misma línea, también de GIGOT. Es la PILOF negra con carbón activo. Esta se ve muchísimo cuando saca los puntos negros. Miren, de paso mi uña. Me acabo de esmaltar las uñas. Y miren, soy un desastre. Me esmalté las uñas y fui a lavar los platos. Así que soy un desastre. Pero bueno, ahí está. Seguimos con esto. Olvidemos lo otro. Este es un limpiador. Y limpia y elimina puntos negros. Me gusta un montón. Así que esta mascarilla me encanta usarla. Y se ven los puntitos cuando se salen. Yo no tengo tantos puntos negros. Pero sí muchísimos blancos. Y se ven muy bien. Seguimos con otra mascarilla. Esta también es PILOF. Es para puntos... Previene puntos negros. Me gusta más la negra. Esta es mucho mejor que esta. Esta es de la marca ABOM. Me gusta. Bueno, y acá tengo unas pastillitas de vitamina C. Sé que con esta hago una cremita también que ustedes la vieron. Que si no la vieron yo se las voy a poner por algún lado. Así que bueno, guardamos esto y seguimos con el otro canastito. Seguimos con el próximo canasto de cremas. Voy a correr este que ya está. Y voy a seguir con este otro canastito de cremas. Esta es de la marca GIGOT. Con ácido glicólico... Glicólico, perdón. Y vitamina C. Ayuda a blanquear también un poquito el rostro. Vamos, la estamos usando. Esta que la tengo en el Project PAM. Que es con... De Amodil, perdón. Con pepinos y violetas. Ultra hidratante. Me gusta un montón para ponerla antes de maquillarme. Me gusta un montón. Esta les dije que era de GIGOT. Creo que sí. Pero bueno, ahí está. Después seguimos con esta otra. Que tiene acá que hay un pedacito de algo. Bueno, no sé. Acá esta es de la marca Violeta. Esta es una crema Antidad. A ver qué enfoque. Ahí está. Antidad, efecto lifting. Muy buena. Se nota. Ni bien me la pongo. Ya es como que desaparecen algunas marquitas de expresión. Así que está muy buena. Seguimos con esta. Esta es bastante nuevita. Es la Teatrical. A ver si enfoca. Se desenfoca. Ahí está. La Teatrical de... No, la antiarrugas de Teatrical. Exactamente. Con células madre. Esta... Ahí la estoy usando. Pero bueno, tengo varias. Así que vamos a ver qué efecto da. Dice que ayuda a disminuir arrugas y líneas de expresión. Así que estamos dándole uso. Seguimos con otra también de la marca GIGOT. Esta es con Q10. Con... Con enzimas Q10. Y... La verdad que está muy buena. Esta hace jueguito. Y vamos a estirarnos un poquito para... Buscar... A ver si la encontré. Que sí. Hace juego con esta. Que esta es la de contornos de ojos. Así que cuando me pongo la de contornos de ojos. De Q10 también me pongo esta. Está buena. Seguimos con otra. También de la marca GIGOT. Esta se llama GOJI. Defense. Con vallas de GOJI. Y también con HIDROVANS. Es una hidratante anti-edad. Y miren cómo se va saliendo. Esto no es que está sucio. Sino se van saliendo las letras. Se van desparramando las letras. Bueno. Qué sé yo. No es importante. Lo importante es que sea un buen producto. Esta. Enfócate. Ahí está. Esta es de Amodil. Con pepinos y violetas. Esta es el serum. De... De este. De este. El que uso antes del maquillaje. Este es el serum. Así que cuando se me termine este. Voy a ir con este. Pero esto lo trato de cuidar mucho. Este es más. Una consistencia. Ahí está. Enfócate. Enfócate. Esta es más aguadita. Que la anterior. Y acá tengo este. Que hace jueguito también con el otro. Que le mostré para los ojos. Con y ácido hialurónico. Leaf extreme. Esta es para arrugas profundas. Y se ve. Cuando te lo pones. En el momento que te lo pones. Se ve como las arruguitas tienden a desaparecer. Obviamente es un efecto que después se pasa. Pero está muy bueno. Y esta de L'Oreal. Esta es la Zika Repair. De. A ver si se enfoca. Ahí está. De L'Oreal. Tiene factor de protección del 20. Que me gusta mucho usar productos que tengan factor de protección. Esta es un tratamiento renovador. Antisignos de la edad muy bueno. De L'Oreal. Y este canastito ya terminamos de verlo. Seguimos con el siguiente canastito que tengo de productos que uso para el rostro. En este tengo una mezcla de muchas, muchas cosas. Tengo por ejemplo aceite de almendras. Que uso para mi pelo, para mi cara, para mis pestañas. Está muy bueno. El aceite de almendras nunca puede faltar. No es de mi marca favorita. Porque este es un aceite de almendras que es, digamos, hecho en laboratorio. No es un aceite de almendras puro. Así que yo prefiero siempre comprar el aceite de almendras puro, original. Este es uno creado en laboratorio. Y le voy a mostrar también de la misma marca, de Laborit, un agua de rosas que también uso para hacer algunas cosas caseras que yo hago. O también para usar como tónico en mi rostro. Este agüita de rosas también es artificial y tampoco es de mi crecería. Prefiero otro producto antes que este. Prefiero productos naturales. Obviamente voy a guardar acá el aceite de almendras. No lo quiero apoyar sobre la tela esta porque se me va a manchar. Tengo un aceite de lavanda. Este aceite de lavanda también lo uso para mi piel. Está muy bueno. Me gusta mucho. Este es de la marca Aqua Natural. Me gusta. Con este hago también mi exfoliante de piel. Y acá tengo, que tampoco puede faltar, glicerina pura. Que con este también hago productos caseros. Hay algunos que ya los tienen en mi canal que ustedes los pueden pasar a ver. Y también es de la marca Laborit. Esta marca yo la consigo, Laborit, que tengo estos tres productos. La consigo en la farmacia, en Farmacias Pharmacity. Después tengo muestritas de crema de Natura. Estas Cronos. Dos muestritas de esta. Acá tengo esta CC Cream. Que no sé qué hace. No, BB Cream, perdón. Que no sé qué hace en este canastito. Pero bueno, siempre está acá. Pero bueno, es de BH Cosmetics. Es una BB Cream. Y no sé en qué tono es. No sé, me la mandaron hace bastante. Tengo este producto que es coreano. Que es de la marca Dr. Bellmore. Que todavía no lo probé. Es un Panthenol Smoothing Health Cream. Hay que probarlo. De la marca The Face Shop. Sí, The Face Shop. También coreano. Es este aceite anti-age. De Therapy. Pero todavía no lo usé. Tengo muestritas también de Natura. De crema para el cuerpo. Esta es de Avellanas y Casis. Tengo varias para probar. Ahí, tengo varias. Tengo también estas muestritas. De la marca Echos. Ucuba. Ucuba. Es una manteca de reparadora para el cuerpo y áreas resecas. Tengo dos por ahora. Después tengo mascarillas. Estas mascarillas de papel me encantan. Esta es de Cucumber, de pepino. Y esta es de Ginger, si no me equivoco. Sí. De jengibre rojo. Estas me encantan. Y esto es lo que tengo en esta canastita. Y ahora les voy a mostrar los productos que tengo sueltos dentro de la cajonera. Porque no entran en ninguna de las canastitas. Tengo este serum de Farsali. Es este. Este es el suero con oro de Farsali. Que lo uso para hidratar mi rostro. Es un poquito pesado. Porque yo al tener el rostro oleoso. Este es un poquito pesado. Pero uso pequeñas cantidades y me sirve. Y este me encanta. Esta es la esencia de Unicornio. También de Farsali. Me gusta muchísimo usar como primer. Sobre todo cuando quiero hacer un maquillaje que sea un poquito más con glow. Me gustan mucho estos dos. Se los aclaro que son imitaciones compradas en el Barrio de Once. Pero de muy buena, excelente calidad. Cremas para el cuerpo. Tengo esta que está ahí. Se está por terminar. Por eso la corto. Ustedes saben que los productos yo los uso hasta darles fin, fin, fin. Es una cremita que es para el gusto de mi Chanel. Después le voy a hacer una reseña de esto. O cuando lo pongan en productos terminados le voy a contar qué me pareció. Tengo esta crema que me encanta. De Vita Nature. Es una hidratante efecto seda para manos y cuerpo de coco y lima. Es excelente. Tengo esta cremita con carité. De la marca Emolam. Emolam tiene unos excelentes productos. En lo que se refiere a cosméticos. Antes yo los usaba un montón. Ahora no los consigo por acá por mi casa. Así que no dejé de comprarlos. Pero me conseguí esta cremita que es con carité. Que es para el cuerpo y las manos. Muy buena. Es una reparadora de piel. Está excelente. Tengo este tónico para el rostro con aloe vera y caléndula. Me gusta un montón. Muy lindo. Me refresca un montón. Y me relaja la piel. Después tengo este. Esta es una crema, perdón. Para limpieza extra purificante. Con arándanos, quinoa, limón, aloe vera, romero, jengibre. Me gusta muchísimo. Esta es de la marca Amodil. En su línea. Belle Herve. Ahí está. Belle Herve. Es un efecto detox. Me gusta muchísimo. Como quita el maquillaje. Este es un tóner también de la marca Michanel. Para piel normala seca. Mi piel es oleosa. Como ya les dije. Pero en lo que sea tónicos necesito algo así. Porque si no me siento que no es muy bueno con mi rostro. Así que esta me gusta bastante. Esta tiene un olorcito a rosas que me gusta mucho. Tengo esta crema de Garnier. Es bastante nuevita. Es las tres en uno. Es un antiarrugas. Sirve para día. Sirve para noche. Y a ver si enfoca. Y les voy a mostrar que también se puede hacer mascarilla. Así que esta está muy buena. Y es grandota. Tiene 200 mililitros. Vamos con esto. Que es en aerosol. Full mini piel. Hidra Max. Es una agüita termal. Me encanta. Es calmante, hidratante, fortificante. Anti-age. Y también. Si ustedes después. Pueden leer esta parte. Sirve para todo. Todo esto que dice acá atrás. Y por último. Esta cremita. Que también la está usando mi hijo. Casi es exclusiva para él. Que tiene vitamina E. Y el antoína. Es una crema. Esta sí es de farmacia. Y esta es reparadora de la piel. Es especialmente para cuando tenemos alguna lastimadura en la piel o algo. Es reparadora. Así que estas son las cremitas. Esta es mi colección de cremas. Y si este video mostrándote mi colección. Mi pequeña colección de cremas. Te gustó. Me dejas un like. Una manito arriba. Muchas gracias por eso. Por compartir este video. Por suscribirte. Por activar la campanita. Por dejarme comentarios. Que me encanta. Que me dejen comentarios. Y no te olvides. Que tenemos videos nuevos en este canal. Todos los martes. Y todos los viernes. Y también nos vemos por mis redes sociales. Por Instagram. Y por Facebook. Un besito. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.